Hola, yo me llamo Brenda con esta mato Y con otra también No, no, escúchame amor El reventa una sopera choracha bujita El reventa una sopera choracha bujita Me encanta, yo te vio aquí feliz Me encanta tu pelita, tu soquita Me encanta, yo te vio en tu pelicula La Momia No, 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 no No, no, no No es Cleopatra No, no es Cleopatra Hermosa, escúchame Es Chun-Li ¿Por qué en Alfa? ¿Cómo? No es Chun-Li Dora No, tampoco es Dora de Exploradora Es de Juegos de Calamar Tampoco, de Juárez, no, no Amor Usted ha recibido platita para un evento Que pase la otra, Chun-Li Ella es la verdadera, Kim Ella es Al piso, al piso Ella es la verdadera Señorita, el nombre completo de su personaje, ¿cuál es? Kimberly Torrejón Kimberly, tú apareces y de pronto con un personaje con un perfil distinto que nunca habíamos visto ¿Cómo así? O sea, ¿te imaginaste un personaje que sea tan atrevido? Es una loca completa, es loca, es mala Tóxica Pero a la vez es tierna No, 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 no Porque la gente la quiere ¿Me quieres sí o no? Sí Yo te quiero lejos de mi marido O sea, así te quiero de mi marido Porque es igual Tú, mi amor, ¿cómo fue? Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 hola ¿Qué? Oh, me quiero, hola Lárgate 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 Te hubieras quedado en el Cusco ¿Cómo te llamas tú? Mi nombre es Brenda Vanessa Matos Padoli ¿Y cómo te sigo en la Brenda? Brenda Vanessa ¡Vanessa! ¡Vanessa! Nombre de vendedora de zapatos, Vanessa ¿Usted? Hola, yo me llamo Brenda con esta mato Y con otra tampoco No, no Escucha, mi amor Y les he preguntado a todos Y quisiera que me cuentes ¿Cómo llegas a la actuación? Yo estudié desde el 2018 He tenido varios talleres Como intermedia, marketing Arte y escena, escénica Y también tuve una clase con Karina Jordán ¡Oh, eso! ¡Qué bonito! Un beso para Karina ¿Quién eres? ¿Cómo llegas a esto? Bueno, la verdad Ustedes no van a creer Pero yo soy una chica muy preparada De hecho, inicial Varias carreras en el hipódromo Es en secundaria No pude ser en la universidad Porque ahí contrataron a otra albañil También tuve una clase maestra con Karina y Timoteo De verdad, fue lo máximo ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas a la serie? ¿Te haces un casting? ¿Cómo fue? Hice mi casting con el productor Le mandé mi reel actoral Y me dijo Te voy a mandar el guión Para que tú hagas tu casting Y creo que hice el casting Pero para el papel de Alesia Y me dijeron No quedaste para este personaje Pero te vamos a proponer El personaje de Kimberly Me contaron su historia Y me contaron su historia Y dije Acepto De una ¡Qué bonito! ¿Cómo fue? Bueno, yo he hecho casting en todos lados De verdad Y siempre me han llamado Y me han dicho Sigue intentando De verdad Aquí también hice casting Para el reventonazo Y me recibieron con las puertas abiertas Pero para salir He mandado muchos correos Al fondo Hay sitio también 350 correos ¿Dónde están? Al fondo están Cristian Cristian ¿Cuándo me vas a contestar? La única vez que tenemos acá Ha sido limpiando el parabrisas ¿Te acuerdas? No llames Te van a llamar ¿Cómo te sigo en las redes sociales? Estoy como Brenda French Fries ¡Carita con careta! ¡Mira, ve, pero son! ¡Iguanitas! Vamos Música al maestro Por favor Primero una pasarela chica ¡Jugaremos! ¡Muévete tu pendeja! ¡Oh! ¡Qué bonitas! ¡Qué guapas! ¡Qué bella! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey! ¡Qué perdón! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¿Qué pasa chiquita? ¡Cospeado! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! CC por Antarctica Films Argentina